El viejo barrio de la victoria Apuntan fijos el instrumento como un cañón Espera el ritmo que entre disparos se ha llamado La gente mira en el vino baile de que se ha formado Ya son de rumba, guaracha plena y guaguancón Esperan calmos el desenlace de la canción La salsa buena del mal oficio se ha liberado Llega la nota alegre, sopla viento del pasado Repite el cuero Sombra Sombrando de oriente a occidente Vamos, gracias Para ti Sombra 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 Sopla viento mi ciudad Sopla viento de alma adentro Sopla viento de huracán Sopla viento sentimiento Sopla viento mi ciudad Sopla lo que llevo adentro La salsa volvió a la calle Al barrio y a la ciudad Alejada de sus males El sincero pregonar Sopla viento de huracán Sopla viento sentimiento Sopla viento mi ciudad Sopla lo que llevo adentro La rumba que hoy traemos En la fiesta de verdad Con el sentir en la mano Y el corazón que va a soplar Sopla viento de huracán Sopla viento sentimiento Sopla viento mi ciudad Sopla lo que llevo adentro De niño, de niño, de niño fue huracán Y ahora camina lento Milagro se hizo refrán Y canta con sentimiento Sopla viento de huracán Sopla viento sentimiento Sopla viento mi ciudad Sopla viento sentimiento Sopla viento de huracán 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 Sopla viento de huracán